La selección argentina juega la escaloneta y hay un grupo de amigos cordobeses que están haciendo una movida por la escaloneta para Qatar. Vamos a ver en principio el mensaje del Fideo Di María para estos amigos cordobeses. Vamos. Hola, bueno, les quiero mandar un saludo a los chicos vileguizados. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y muchos éxitos. Chau, chau. Fideo Di María, uno de los próceres de la escaloneta, sin duda, un indiscutido. Y para ello, para conocer de qué se trata este tema que le están dedicando a la escaloneta. Esta campaña tan especial. Esta campaña viralizada se llama el grupo de amigos. Vamos a saludarlo a Emanuel Núñez. ¿Cómo estás, Emanuel? Buen día. Hola, Emanuel. Buen día. Hola, Andrés. ¿Cómo están? Buen día. Hola, Emanuel. Ahí te veo ya con la camiseta puesta. ¿Cómo están viviendo la previa del partido de hoy de la finalísima y en el marco de la campaña que están impulsando ustedes por la escaloneta? La verdad que muy bien. Con mucha expectativa. Con muchas ganas de ver el partido. Con ganas de ver un lindo partido y dándole a full a nuestras redes para que cada vez se promueva más el tema. La verdad que está teniendo bastante movimiento. Así que recontento. Bueno, eso está bueno. Bueno, y contame, ¿sueñan con ir a ver el Mundial de Fútbol, con ir a ver a la Argentina? Mirá, nuestra idea es... Primero que el tema llegue a la selección. Después si podemos ir a Qatar, nosotros estamos más que contentos. Y la verdad que sería un sueño, sí, obviamente. Pero también nuestro sueño es que llegue nuestro regalo, porque en realidad fue un regalo que nosotros le hicimos a ellos, a la selección, para animarlos a jugar, a que lo escuchen en el vestuario, a que lo bailen, a que el papu Gómez se tire unos pasitos, si tiene ganas. Y bueno, estamos en todo el movimiento de prensa, de difusión ahora en este momento. Y bueno, muy bien, va todo perfecto. Así que contentos con eso. Emanuel, ya recibieron el mensaje del Fideo Di María, como lo veíamos recién, nada más y nada menos, digamos. Te diría que el ídolo número 2 después de Messi, el Fideo. Sí, y vos... Decí, no, Ema. No, exactamente, te iba a decir que sí, que el número 2 es el Fideo, lejos. Y ahí nos hizo el gol para ganar la Copa América, así que... Claro. ¿Cómo llegaron al Fideo? ¿Qué hay por detrás de ese videíto que vimos recién? Para cocinar ese video hay que hacerte una movida, no es tan fácil. ¿Qué hay por detrás de eso? Mirá, la historia fue más o menos así. Fue una historia medio triste, con final bastante feliz, porque el tema lo hice con un amigo. Bueno, yo, como mucha gente en la pandemia, vieron que el tema de depresión, ataques de pánico, ansiedad, y todas esas cosas en la pandemia, fue como una explosión. Bueno, y a mí me tocó pasar por esa situación, y a uno de mis mejores amigos se enferma de cáncer. Entonces, por esa situación, fue durísimo afrontarlo tanto como para mí, como para seguirlo de cerca a mis amigos. Y por suerte, ambos terminamos en un final feliz, nos curamos, yo tanto de mi ansiedad, depresión y desistortia, y mi amigo de su cáncer, que era un cáncer bastante jodido, y la verdad que fue muy fuerte, y el día que nos juntamos a brindar, porque hacía como tres meses que no nos veíamos cada uno en su proceso, nos juntamos a brindar, nos tomamos un ferne, como siempre en Córdoba, y en el primer vasito de ferne decimos con Andrés, che, ¿por qué no hacemos un tema? Porque yo soy productor musical, y mi mesa de la cocina está al lado de la computadora donde yo produzco. Entonces, dijimos, ¿por qué no le hacemos un tema? un tema, ¿por qué no jugamos con la música, hacemos un tema? Y le digo yo, ¿por qué no hacemos un tema de la selección? Le digo que hoy fue el sorteo de grupos, y la verdad que me parece que estaría buenísimo, le digo, le hacemos como onda, como un regalo, a ver qué sale. Y con toda esa energía que teníamos de pasar, de sobrepasar todos estos momentos, chotos, por ahí, agarramos y empezamos a escribir la cumbia, ¿no? Y dijimos, bueno, le hagamos una cumbia porque ellos escuchan mucha cumbia en el vestuario, en todos lados. Así que salió la cumbia, nos empezó a salir el estribillo, nos gustó, fue pegadizo, dijimos, bueno, lo hagamos, lo terminemos, lo hagamos bien en serio, que el audio suene bien profesional, veamos si podemos hacer un video. Ahí fue cuando nos contactamos con nuestro amigo Lucho Casaya, y fue el que hizo el video, y en una semana salió todo, así como video, canción, todo, y al día número dos, número... Sí, al día número dos me llegó el... Me llega por WhatsApp un video, y digo, así, el fideo, digo, ¿qué será esto? Y el día del fideo, saludarme, no, así casi me muero, imagínate. Fue tremendo, tremendo, tremendo. No es para menos, no es para menos. Emoción. Vamos a ver, vamos a ver, y con eso nos despedimos, Ema, para que la gente también pueda seguir en las redes, pueda ingresar al Instagram, viralizados, como estamos viendo, viralizados con el 2 al final, arroba viralizados... Viralizados 2, 2. Perdón, en el Instagram, claro, en el Instagram somos, porque no estaba disponible viralizados con el 2 al final, es viralizados y el 2 al final en Instagram, y después en YouTube sí estamos como viralizados 2, también nos van a encontrar en... en TikTok, en Kawai, en todas las plataformas, en Facebook, estamos en todos lados, en Spotify también estamos como viralizados... Bien ahí, hay bailecito para este tema, hay bailecito, espero que cada uno de sus casas se ponga a bailar al ritmo de la cumbia, mientras tanto nosotros nos vamos despidiendo, viendo el videoclip de la cumbia por la escaloneta a Qatar. Y Andrés nos debes el bailecito también vos, ¿no? Sí, 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 ya va a salir... En el corte, en el corte lo haces. En el corte lo grabamos, lo vamos a escuchar... Nos debes el bailecito, dale, nos vemos chicos. Silvio y Silvio y lo vamos a grabar, nos despedimos con este tema. Che hermano, falta una banda para el Mundial. Ah, loco. ¿No te pinta que le hagan un regalo a la selección? ¿Cómo qué? No sé, ¿te va una cumbia? Una, pero que la baile va por el vestuario. Vamos a grabar. Desde acá te digo estamos remanijá. Por ver el Mundial ponernos caviar, mientras los chiles no lo ven por celular. Comer el asado y tomarnos un perné, y el martes 22 con los guachos vamos a ver. Como a los sauditas les metemos un baile, y a los mexicanos los hacemos voler. La escaloneta papá, La escaloneta mamá, subiste con los pibes, todavía hay lugar, subiste con los pibes, te llevamos a catar. La escaloneta papá, la escaloneta mamá, subiste con los pibes, todavía hay lugar, subiste con los pibes, te llevamos a catar. Hace cuatro años que te espero, y bajas del cielo a cumplir un sueño eterno.